Por intermedio del Departamento de Gestión Ambiental que tiene la Municipalidad de Cipolete dependiente de la Dirección de Comercio, se realizó la primera campaña de recolección de elementos electrónicos y electrodomésticos que están en desuso para hacer reciclados una empresa en Buenos Aires. Y esto se lleva a cabo mediante la colaboración también de San Elato que nos colaboró con el autoelevador para llevar 13 pales donde se cargaron alrededor de 189 monitores, teclados, CPU, 100 impresoras. Todo esto se envía en un vagón que va próximamente, ya tenemos el ploteo realizado que cede desde Ferrosur para hacer el traslado de estos elementos que bueno, lo vamos a continuar durante todo este año. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Esta campaña es para que se pueda reutilizar todo lo que se pueda recuperar de estos elementos y no que estén depositados en los basurales de la zona. Así que bueno, todo esto se envía a Buenos Aires y se recicla todo lo que puede ser reutilizado para después dar una disposición final que se encarga la empresa en Buenos Aires. O sea que esto volvería a la localidad en un futuro. Volvería a la segunda parte de la campaña donde, como te decía recién, en la primera enviamos 13 pales cargados con todo elemento en desuso de informáticos. En este caso porque trabajamos con el Consejo Provincial de Educación en conjunto para eliminar todos los elementos que tenían ellos en desuso. ¿Cómo fue la modalidad de recolección? ¿Los vecinos se acercaban o el municipio o por internet de ustedes se acercaba? En este caso, por eso te decía, es el Consejo Provincial de Educación. Todas las escuelas de Cipolletti se les recolectó todo lo que era el material en desuso que tenía. Y bueno, próximamente estamos buscando un lugar más amplio para poder ya trabajar en este sentido también con la comunidad y continuar enviando estos vagones que, como te decía recién, van a estar ploteados con el logo de la municipalidad donde se manda todo esto a reciclar a Buenos Aires.